Jesús, el Señor nos libertó, tanto, vamos mis hermanos, y usted es uno de ellos, y yo soy también uno de ellos, que nos libertó, ahora nosotros nuestro deber es ir también a liberar a aquellos que todavía están de aquel lado, en el cual antes usted y yo estábamos ahí, por eso es importante uno adquirir conocimiento, primero adquirir conocimiento, cambiarnos, adquirir conocimiento, y así equipado, ir a otro lado a buscar a cada persona, a liberarla, así que hermanos, gloria a Dios por eso, usted es uno de ellos, Cristo libera, bien mis hermanos, Jesús, está importante este tema, que lo dividí, lo he sacado en dos partes, pero, ¿por qué? porque es muy importante este tema, de cómo destruir los contraataques del enemigo, y eso es, desde que el día que usted está, desde que el día que usted es cristiano, usted lo está atacando, y si usted está atacándolos a ellos, o sea, digamos, ir liberando a la gente en el nombre de Jesús, bien los contraataques, por eso es que está preparado en esto, bien, bien hermanos, vamos a comenzar con oración, una pequeña oración, para que el Señor tome el control de todo esto, recuerda que la oración es el medio, es la llave, para comunicar con nuestro Señor Jesucristo, con el Todopoderoso, Rey de Reyes, recibe la honra, la gloria, la alabanza, por los siglos de los siglos, mi Rey, Santo, Santo Dios mío, Señor, sé tú hablándonos, hablándonos, acá, Santo Espíritu de Dios, siga usándome, úsano para tu gloria, para glorificar el nombre de Jesús, que no sea yo hablando, Señor, todo el pensamiento luego cautivo a tu obediencia, Jesús, a tu obediencia, mi Rey, Rey de Reyes, también tu sangre aquí, protegiéndonos, Rey, aquí también hay personas que están allá, porque en tiempo de información llegue plena, Señor, y en tu nombre, Jesús Nazaret, mi Rey, yo limpio los aires en el nombre de Jesús, limpio los pensamientos de esa persona en el nombre de Jesucristo, y ese demonio puede ubicado por ahí en los pensamientos, el entendimiento, el ordeno en el nombre de Jesús, demonio, suelta el entendimiento de esta persona de inmediato en el nombre de Jesús, fuera de ahí, saco en el nombre de Jesús todo el mundo de mentira, engaño, confusión, duda, cualquier incredulidad, cualquier demonio ahí, asociados ahí, los arrenclo en el nombre de Jesucristo, los arrenclo en el entendimiento, fuera del alma, en el nombre de Jesucristo, el poder de la sangre de Jesucristo, Rey de Reyes, mi Dios, recibe la honra y gloria tuya, mi Dios, Aleluya, mi hermano, dos cosas rápidas, aquí va, el sello de Cristo libera, hermano, este era moda, donde voy yo, tengo, le coloque el sello, Cristo libera, y otras cosas, sigan adquiriendo los libros, ok, recuerden que todo este material, ustedes están en nivel avanzado, ok, en nivel avanzado, y gracias a Dios, porque están en nivel avanzado, ahora ustedes tienen que adquirir toda la serie, toda la serie del curso, ok, todo, 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 esas son armas herramientas que ustedes deben tener, incluidos lógicamente, los libros estrellas, bueno, todos son estrellas, por todos los libros, ya, el manual, que aquí, todo, 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 todo guerrero, donde tienes este material, todo, y lo consiguen la página de internet, ok, o en la compañía, en Amazon, lo consiguen, así que todavía tienen todo eso, bien hermano, ¿cómo destruir los contraataques? Jeremías 33 dice, claramente dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, que tú no conoces, tremendo, y en el versículo 6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, ahí está, sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad, con que pecaron contra mí, y perdonaré sus pecados, con que contra mí pecaron, y contra mí se revelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, hermano, más claro, más claro, hermano, él dice que nos perdonaron los pecados, y de hecho, a través de Jesús, los pecados fueron quitados, perdonados, son quitados, perdonados, y él nos trae sanidad, sanidad, es importante, hermano, está clarito eso, pero ¿qué pasa? que no lo toman como verdad, y dicen, no, esta enfermedad es como un castigo de Dios, esto no sé qué, esto porque Pablo sufrió, Pablo también fue enfermo, no sé qué, no se agarra tanto un cuento, la mayoría de nosotros hemos visto en este ministerio, y la palabra de Dios, también lo comprueba, la mayoría de las enfermedades, la mayoría de los problemas, detrás de eso, son entes demoníacos, de cada problema hay entes demoníacos, ¿qué porcentaje? digamos el 95%, hermano, hay problemas demoníacos, hay que sacarlos, hay que sacarlos, hay que sacarlos, como le decía una liberación hace dos días, una hermana que está conectada ahora, en Bogotá, Colombia, y me decía el demonio, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? si somos muchos que estamos aquí, ¿por qué a mí? hay más acá, hay más acá. Entonces, ¿cómo destruir los contraataques? ¿por qué el enemigo ataca? bueno, esa es su función, Satanás vino a robar, matar y destruir, ese es el trabajo de robar, matar, destruir, ¿ok? ahora mí, los contraataques, es importante, ese objetivo, por el cual, propósito por el cual, Satanás vino, ¿ok? vino a robar, matar y destruir, ¿ok? ¿qué significa? que si ustedes lo están robando, matando, destruyendo, en todas áreas, una área, lo que sea, pues, lógico, ¿quién está haciendo esa función? ¿cuál? ¿quién es? ¿quién está haciendo ese trabajo? Satanás, con sus agentes demoníacos, entonces, es importante que ustedes saben eso, ¿ok? para que ustedes identifiquen, ah, que tienen un dolor de cabeza, que tienen lo que sea, nada, que usted está en liberación, va a hacer liberación, y está haciendo, que se cayó, que no sé qué, lo más seguro, contraataques demoníacos, ¿ok? tienen que saber esas cosas, para que ustedes puedan defenderse, ¿ok? y aquí están las herramientas para eso, este es el objetivo de esta clase, es decirles que usted tenga la herramienta para que usted vaya al campo de batalla, ¿ok? esto es importante esto, usted adquiera, adquiera, toda esta información que estamos dando aquí, es información que es el cielo, de Cristo para cada uno de ustedes, pero eso es importante, pero también para mí, ¿ok? porque estamos en una guerra, y ustedes somos guerreros, estamos guerreros, entonces es importante que tengan esto, ¿ok? vamos a seguir escuchando, por favor. ¿a quién atacan? ¿a quién hacen contraataques? cuando usted está, usted está, sin hacer nada pasivamente en su casa, tranquilo, pero usted no está atacando a nada, usted no está, ni haciendo liberación, ni defendiendo demonios, ni esas cosas, usted está, no, usted no está atacando, usted está haciendo nada, y el enemigo usted no va a atacar así, de hecho el enemigo está atacando, pero usted no se da cuenta, con enfermedades, con ruina, con cosas raras ahí, demoníacas ahí ya, el enemigo, con pesadillas, pero la gente lo ve como normal, bien, pero cuando usted empieza a conocer de liberación, como es el caso de todos ustedes, empieza a meterse en liberación, aprender sobre liberación, a ver, a ver, a ver lo que antes no veían, de que el enemigo que de esa, de ese ataque epiléptico, de esa asma, de esa diabetes, ahí son mentes espirituales, ahí, y usted entonces empieza a aprender sobre eso, y empieza a expulsarlos, o a aprender a expulsarlos, el enemigo no se queda contento, ahora vienen los contraataques, vienen los contraataques, o sea, vienen a atacarlo, eso es lo que vamos al tema de hoy, atacarlos, y yo sé que a usted, mucho a usted, le está pasando en este momento, van a, 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 van a recibir ataques, en este momento, los han recibido ya, en donde, si ustedes comentaron al esposo, al esposo, o a un amigo, sobre esto, le van a entrar, ellos, mucho, van a querer a ustedes animarlos, así que esto no es de Dios, que esto no es de Cristo, que no sé qué, o ustedes, ya, lo van a ustedes a ignorar un poco más, son ataques que hay sobre ustedes, o en pesadillas, en pesadillas horribles, son contraataques del enemigo, atacándolo, si usted se ha intensificado más, los problemas, si usted se ha intensificado más, o sea, si le ha intensificado más los problemas, que son contraataques del enemigo, que es de enemigo, cuando yo, cuando yo comencé, cuando yo comencé en esto, ahora bien, hay muchas cosas aquí, ahora bien, en la Biblia, la Biblia aparece, la Biblia aparece cuando, Josué, y con, iba a introducirse, el pueblo allá, Dios a través de Josué, a la tierra prometida, ellos atacaron, y luego, incluso el enemigo, también lo contraatacaba, terminó todo el rey, y se reunía, para atacar al pueblo de Israel, pero ustedes, saben la ventaja, que, saben, ustedes saben bien, que la ventaja, era que el pueblo de Israel, tenía, yo estaba con ellos, igual como que usted y mi, ok, Dios está con nosotros, así que no hay nada que temer, pero, cuando yo comencé, entonces, cuando yo comencé, a, cuando yo comencé, este ministerio, yo tuve ataques, tuve muchos ataques, muchos ataques, pero, eh, cuando, cuando ocurrieron más, ahora, esos ataques que yo tuve, eran demoníacos, totalmente demoníacos, no es que alguien me va a pegar a mí, no, no, sino ataques demoníacos, tenían, eh, preferiblemente, preferiblemente, de noche, durmiendo, cuando, incluso, cuando confrontan los demonios más, Satanás, durmiendo, es mi experiencia personal, entonces, cuando estaba yo durmiendo, tenía demasiada, muchas pesadillas, muchas pesadillas, e, e, incluso, como dos, tres, dos veces, yo durmiendo, que me, eh, sentí que me, que me entró algo, y me explotó, o sea, me dejó como, como decimos, drogue, o sea, así como una estrellita, me despertó enseguida, eso pasó, eso pasó yo durmiendo, pero fue como algo, como real, como real, me pasó dos veces, ataque del enemigo, ataque del enemigo, en, en, también criticando, son ataques del enemigo, gente que usted, lo, 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 lo vi antes, estaban bien conmigo, y luego dos, claro, como enojado, y cosas, diciendo ya, cosas que no debe ser así, ataque del enemigo, ok, magnífico, si, si, ok, hay gente conectada aquí, ok, magnífico, entonces, ataque del enemigo, y yo sé que muchos de ustedes, que, quieren conectarse acá por internet, o incluso conmigo, hace, hace como, como tres sábados pasados, más o menos, ustedes saben, dos, dos, tres sábados pasados, eh, el enemigo, me paró, la computadora comunica, sas, se apagó totalmente la computadora, son ataque del enemigo, contraataque del enemigo, porque, porque lo que estamos haciendo acá, es algo que, que a él no le va a gustar, no le gusta, a Satanás no le gusta, y él va a contraatacarlo, bien, entonces, sabemos que va a contraatacarlo, cuando, preferiblemente, todo el tiempo, pero preferiblemente lo hace de madrugada, en la mañana, o de mañana, cuando se está durmiendo, es cuando entran más ataques, demoníacos ya, ese, esa ha sido mi, mi parte, eh, personal, es que también, algo, algo clave hermanos, eh, si no tengo entendido, eh, los, los agentes que usan Satanás, que son, los brujos hechiceros, eh, ellos, eh, como que hacen mucho, ayuno, eh, oración, entonces el cuento, de madrugada, de dos, una de la mañana en adelante, dos, tres de la mañana en adelante, eh, empecé a hacer, por eso, por eso, que esa hora, esa hora, mi hermano, es tremendo, pero no tengan miedo, no tengan miedo, nosotros, incluso, usted sabe las herramientas, que le hemos dado aquí, en este curso, usted está en un nivel avanzado, usted sabe en eso, eh, hay muchas herramientas, que usted, tranquilo, tranquilo, usted las usa, y no hay ningún problema, ok, gracias a eso, Cristo, ok, entonces, sigamos escuchando acá, por favor, personal, eh, va a haber muchas formas, el ataque al enemigo, muchas formas, entran con el espíritu de desánimo, todo, eh, los brujos, los brujos, eh, eh, que son, hay gente de Satanás, van a contraatacarlos a ustedes, si usted es pastor, ser líder, de hecho, están bajo ataques, están bajo ataques siempre, pero, cuando usted se mete más en liberación, aprender sobre esto, que es importantísimo, es importantísimo, el enemigo va a atacarlo, el enemigo, usted va a contraatacarlo, a veces usa, lo ataca usted, o usa, o a veces usa, o me ataca, a un hijo, un hijo, o hija, a un familiar, muy cercano a usted, para que a usted le duela, o sea, para que usted desista, y usa mucho lo que es el arma de la intimidación, del miedo, para que usted se aguante, diga, no, yo no sigo en esto, yo no sigo en esto, él va a procurar hacer cualquier forma, para que usted pare, de aprender, o hacer liberación, de expulsarlos a ellos, porque ellos, ellos, ellos están, mientras están en usted, están en la persona trabajando, ellos están tranquilos, trabajando, 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 y ya no se da cuenta, pero cuando usted ya empieza a expulsarlos, a reconocer eso, de ahí, o sea, de ahí no le gustará, entonces, van a enviar, más demonios, a atacar a usted, eh, aquí, aquí lo va a enseñar a usted, cómo destruir, cómo destruir todo eso, así que no tengan miedo, eh, cuando yo, eh, comencé este ministerio, es como recibe, mucho, 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 mucho ataque, eh, tanto físico, claro que es espiritual, eh, también como, como usando a personas, a personas cercanas a mí, en donde me decían, oye, ¿y tú qué, de qué vas a vivir? ve a trabajar, ve a trabajar, ah, te ponen una oración, ve a trabajar, tremendo, o sea, no, pero estoy trabajando, no, no, pero de dinero, de dinero, el trabajo no es ese, o sea, el trabajo que tenga, el ingreso que tenga entrada, no, tranquilo, que yo estoy invirtiendo en reino de los cielos, no, pero, ¿y de qué vas a vivir? ¿y de qué vas a vivir? no sé qué, eso fue constante, siempre, se jugaban, atacaban fuertemente, mi hermano, y yo, pues yo entendía que eso, atacar el enemigo, gracias a Dios, quien tenía que atacar el enemigo, porque antes no molestaban, y ahora sí iban a molestar, y incluso todavía, todavía, a veces, a veces me atacan bruselados, no, pero es que tú, Roger, tú sabes, que hay que, tal necesidad, que no sé qué, no, pero tranquilo, no, no tengo problema, a ver, tenemos todo aquí, tenemos comida, tenemos cosas aquí, hay tantos cuentos ya, no, pero es que tiene no sé qué cosa, voy a trabajar, no, es tremendo, estoy trabajando, estoy trabajando, ay Dios mío, son enemigos, usando personas ya, uno entiende eso, por eso es que, Jesús dijo en su palabra, perdonen, perdonen, cuando estaba en la cruz, él dijo, perdonen, padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen, de hecho, Jesús veía el mundo espiritual, esa cantidad de demonios, que estaban en esa persona, esa persona, estaban pegándole a Jesús, Jesús veía a los demonios, que estaban en la persona, entonces, uno tiene que, uno tiene que hacer la diferencia, que nuestra lucha, no es contra, no es contra carne, ni sangre, sino contra, contra huestes espirituales, demoníacas, que están en la persona, afuera o adentro, están influyendo a la persona, entonces, usan ese ser, eso, así que usted, esté prevenido para esto, que prevenido, y no se desanime, si usted, está siendo contraatacado, atacado, y usted, comete el tremendo error, de salirse, está mal, no lo hizo, no tiene que haber, usted ha hecho eso, incluso, un grupo que está en usted, mi hermano, hay muchos, se salen, tremendo error, salen de los batallones, tremendo error, está en un grupo, es un error, no, usted tiene que perseverar, si usted se sale, el enemigo ganó, porque que el enemigo ganó, el enemigo quiere sacarlo, del ministerio, y tú sabes que, al sacarlo de este grupo, acá de Cristo Libera, pues, te cae más, más débil, el enemigo va a atacarlo más, a usted, va a caerse, sin cobertura, pues, crean o crean o crean, mi hermano, todo lo que están bajo, este ministerio de Cristo Libera, que están una o otra manera, una manera conectada con nosotros, tienen la cobertura, tienen la cobertura de este ministerio, la tienen, espiritual, la tienen, porque el cabeza de este ministerio, se llama Jesucristo, y él cuida lo suyo, entonces la tiene, aunque yo sé que muchos creen, que cobertura es que, lo que, porque desafortunadamente, se ha pasado eso, está bajo cobertura, pero ese es de que, porque, estoy bajo cobertura, de la iglesia, para poder al diezmo, que para los impuestos, y cosas así, o, o, sí, cosas que, para el gobierno que lo exige, es una cobertura, ok, es una cobertura, lo que es espiritual, bien, entonces, sigamos aquí, hermano, así que ustedes no tengan miedo, de esto, de la, de los monedas, en absoluto, sigamos escuchando aquí, por favor, yo la, yo la, incluso, lo que han visto estos videos, en la página de internet, tengo incluso, unas oraciones ahí, y de que la bajaran, creo que muchos de ustedes, tienen estas oraciones ya ahí, las tienen ya ahí, y, y es para ustedes, así que saquen el copio, esas oraciones que están en la página de internet, incluso, y lo que tienen en los libros, todo eso está en los libros, esas oraciones, en el cual, ahí está la clase, ahí está esa clase, no sé si ya te la vio ya o no, pero ahí está esa clase, a qué nivel avanzado, donde tengo esas oraciones, de, de liberación, así que si no, véala por favor, y bájala, imprímela, ahí lo explico, ahí explico en esa clase, que la impriman, porque, y también, que ustedes te agarren, herramientas o lenguajes, de guerra espiritual, que es muy importante, y ahí los aprende, sigamos aquí, es importante que tenga usted los libros, porque en los libros les explico, qué deben hacer, qué no hace para todo eso, entonces, ¿cómo sé que contratar con los de los espíritus? Lógicamente, porque se ve, se ve, se ve nuestra, se ve, se ve en los, se ve en los, se ve en los, cerdo, antes de continuar aquí, eh, hablé un poco de los libros, toda esta información, incluso que usted ahora mismo, está escuchando, que viendo, está cocinada, en los libros, en libros, en libros de liberación, de esta escuela, así que, todos ustedes deben tener esa herramienta, cosa que usted va a tener aquí, va a ser aquí, equipado, tanto con el video, con la clase esta, así en audio y video, y también en material, es necesario que usted lo tenga, o que hermano, recuerde que usted, esta vez, esto es, esto es para la preparación, esta clase, son preparación, equipamiento, para el trabajo, que usted va a tener, recuerde eso, nunca se lo olvide, esto es herramienta, que usted va, va, va a usar, va a utilizar, cuando usted, te haga este curso, o ya está en este curso ya, y va a estudiar conferencias, da clase de liberación, va a otro lugar, a otro país, lo que sea, ciudad, a otro parte, porque ese es el objetivo, ese es el objetivo, mi hermano, equiparlo para algo, el médico se equipa, compra el libro, se estudia 5, 10 años, pero después que sale de ahí, va a usar todo lo que aprendió, si no lo usa, si sale, sin hacer nada de eso, perdió los 5, 10 años acá, igual que usted, si usted no usa lo que está, que ha aprendido, perdió el tiempo aquí, vemos en los hechos, se ve en esa evidencia, se ve que están atacando, nos da cuenta, bien, yo les voy a decir algo, que yo, que, que, que me he dado cuenta de esto, porque incluso le he preguntado, al hacer todo el mundo, le he preguntado, el que envía, con usted esto, aunque usted está en santidad, en santidad, usted le dio su vida con el señor, ha perdonado a todo el mundo, también con el señor, está todo ahí, y empezó usted, liberación, ayuda a la gente a ser libre, a comentar a la gente, que están libres, a decir a los pastores, pastor, este libro, compre este libro, pastor, hable, vea el ministerio, de que tú le veras, investigo, este hombre, o Dios lo está usando mucho, mucho, entonces, Satanás, Satanás, o demonios principados, gobernadores, las tinieblas, ellos a usted, le asignan, demonios, le asignan, entidades demoníacas, que van a comandar, los ataques, que van a comandar, los ataques, contra usted, ellos hoy en día, por ejemplo, Satanás, pero ya asignado, porque Satanás, Satanás no está en todas partes, pero él, en comunicación, él sabe, incluso él sabe quién soy yo, y él sabe quién son ustedes, la mayoría, ok, entonces, los principales gobernadores, ellos saben, por ejemplo, yo sé, que el gobernador que manda aquí, en esta área, demoníaco, lógicamente, aquí en esta área, aquí, sabe quién soy yo, y sabe que estoy aquí yo, sale, igual que usted, no está usted, sabe que el primero principal, lo que está allá, sabe que usted está viendo este video, que está conectado, y ellos saben, entonces, ellos a ustedes, les envían, les asignan, un antidemoníaco, digamos, un comando, él le da la orden, ok, vayan, atacan a este hombre, destruyen, tal, tal, que forma, entonces, da la orden, todos los demonios, van, usted, yo, como el cuerpo, le repito, porque yo, así, yo le pregunto, lo demonio, quien te envió, quien te envió, ¿qué pasó? entonces, ellos dicen, ¿no? y me enviaron, son enviados, por un satanás, y también, he encontrado, en este caso, no lo encontré yo, por otro hermano, que está haciendo ya liberación, hace ya rato, como tres años, que estuve en California, y empezaron a hacer ya liberación, ya, yo estuve ya, estuve dos o tres veces, estuve en esa conferencia, ellos, ellos hacen liberación, y ellos también, me dijeron, que encontraran un demonio, que haya sido enviado, del infierno, hacia ellos, entonces, le envían, le envían, le asignan, si antes usted, tenía trabajo, ataque demoníaco, ahora ustedes, la van a asignar ahora, contra ataque, la van a enviar a ustedes, así, demonio para usted destruirlo, bien, así que, para otro, le voy a decir, la fórmula, que todos sabemos, pero parece que no la emplean, como, como, como destruir eso, destruir eso, encontramos, una arma que nosotros usamos, que yo uso siempre, es la palabra, la palabra, la palabra de Dios, es la clave, que, sabemos, que el que tiene, todo el poder y autoridad, es el padre de los todopoderosos, y él le dio esa autoridad, a su hijo, que también es Dios, a Jesucristo, ¿ok? Todo el poder y autoridad, y Jesucristo, a nosotros, a su iglesia, le dio también, autoridad, o la autoridad, a su iglesia, a nosotros, y somos, y somos, y somos llenos, y nos guía, el que habita en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que es el que hace la obra de nosotros, y es el poder en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, entonces, Jesús, a nosotros nos lo dobló, poder y autoridad, pero poder y autoridad, ¿sobre qué? Sobre todo, para expulsar demonios, para el Evangelio, todo, incluso dice la palabra, que todo lo que atamos en la tierra, queda atado en los cielos, y todo lo que desatamos en la tierra, queda desatado en los cielos, o sea, nosotros somos, la clave, la base, de todo lo que, todo lo que hagamos, tiene una trascendencia tremenda, sea bueno, o malo, más nosotros, somos hijos de Dios, que somos la iglesia, cristianos, entonces, cuando usted, tiene que ubicarse, en la posición que Jesús, nos colocó, nos colocó arriba, quiere decir, que sabanás, demonios, y todos ustedes espirituales, están bajo nuestra autoridad, satanás, y los demonios, todos están bajo nuestra autoridad, ok, entonces, y sabemos que satanás, Jesús lo derrotó, en la cruz del calvario, está derrotado, satanás está derrotado, es un demonio, que está con mucho poder, pero vencido, él está vencido, eso nosotros, debemos, debemos siempre, tener en cuenta eso, que es un demonio vencido, entonces, nosotros estamos aquí, ellos están aquí, entonces, mandamos, podemos estudiar, sobre todo lo que está aquí, incluidos, todos los demonios, satanás, tenemos todos, tenemos por la autoridad, entonces, cuando usted, está contra, si uno contraatacado, o atacado por el enemigo, y este satanás, que está aquí, le envía a usted, órdenes a tu demonio, para que usted lo ataquen, o satanás, es una orden aquí, y le enviará orden, el demonio, atacar a usted, o su familia, bien, usted tiene por la autoridad, como, como jefe, como, como hijo de Dios, como autoridad, incluso de las ganas, de usted cancelar esa orden, usted tiene por la autoridad, para cancelar esa orden, ya vieron, ya vieron, ya vieron, ya vieron, como se, como se, como se, como se, como se, como se anula todo, usted, tiene por la autoridad, de cancelar, la orden, que satanás, la dio, entonces, usted, que hace usted, la cancelar, eso es lo que hago yo, la cancelar, y como la cancelar, hay una, hay una, hay una, eh, una palabra que sonó Dios, Dios es Jesús, en mi nombre, echarán fuera demonios, o sea, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, es suficiente, usted, en el nombre de Jesús, Satanás, si enviar a usted, se va a decir así, si Satanás, me envió un demonio, hacia mí, atacando a mí, que de hecho, ya lo envió, la semana, la vuelta a usted, o ya entró usted, o me dijo, lo que sea, usted lo que hace, es que en el nombre de Jesús, cancel, Satanás, te canceló, que el nombre de Jesús, es a orden, o principado, gobernador, es que en el nombre de Jesús, canceló, esa orden, esa orden, la canceló, es un ataque, que hiciste, o estás haciendo, o vas a hacer esos planes, los canceló, los anuló, en el nombre de Jesús, todos los planes, que hayan anulados, en el nombre de Jesús, todos anulados, contra el ataque, contra mí, o mi familia, contra mi propiedad, todas, en el nombre de Jesús, o contra mi iglesia, o contra mi congregación, porque los atacan, ustedes los pastores, los atacan bastante, y no se dan cuenta, bien tranquilos, confiados, en donde Jesús dijo, estén alertas, alertas, pero confiados, si hay que confiar, en el poder de Dios, que Dios nos protege, pero Jesús dice, porque tengan alertas, entonces estamos alertas, por algo, que estemos alertas, porque la gente se confía demasiado, entonces, y por eso, por eso que pasa, las iglesias se destruyen, no avanzan, de 20, 50, 100 personas, no avanzan, cuando están avanzando, 300 personas, se destruyen, se dividen, cantidad de cosas que hay, ok, pero no saben, entonces, usted las cancela, las anula, en el nombre de Jesucristo, sencillo, en el nombre de Jesús, es suficiente, y quedarse anulado, ahora si, después que está anulado, el sabor, ese plan, como ese demonio, ya está desfundiado, ya ese demonio, no tiene nada que hacer ahí, pero si quedamos, igual está ahí con usted, en la congregación, usted ahora tiene que, usted ahora, como jefe, que es del demonio, en el nombre de Jesús, usted ahora lo envía, donde quiera enviarlo, ok, eso es lo que, eso es la palabra de Dios, ok, bueno, en el nombre de Jesús, te va de aquí, para donde quiera enviarlo, usted pone que era tú, lo envía, lo envía para el abismo, y siempre a veces, lo envió para el abismo, en el nombre de Jesús, te expulso, para el abismo, en el nombre de Jesucristo, hay gente que dirá, ¿por qué es para el abismo? bueno, el bíblico, dice la palabra, el abismo, ahí, hablan de, cuando el demonio Jesús, que iba a liberar a la persona, ¿qué? el demonio dijo, ok, no lo envía, para el abismo, ok, aunque he encontrado, que muchos de ellos, sin preguntarle, sin nada, ya dicen, que están para el abismo, ellos mismos lo dicen, ok, entonces, son los envíos, entonces, usted, esa es la forma, para usted, destruir, los contraataques, así sencillo es, déjenme usted aclarar, un poquito aquí, la parte de la, del, del abismo, mi hermanos, yo a todos los envío, para el abismo, hay algunos, que, que los envíen, que para los pies de Cristo, porque, o para que Cristo, haga puerto, y quiere hacer, de qué bíblico, yo no he escuchado eso, pero si he escuchado para el abismo, y, y como lo dije ahí, como, descubrí, bueno, la vida lo dice, que para el abismo, pero que también ellos, ellos, si uno dice nada, lo dicen, uno me dijo, me voy para las calderas, no, para las calderas, yo entendí, que para, para el infierno, para el abismo, ok, entonces, vete, ahí, lo voy a decir yo, no, no, para el abismo, no te vaya, la caldera no te vaya, porque el infierno, no, porque eso no es bíblico, así que, no, arranca, coge tus cosas, y, puya el burro, como dicen los colombianos, arranca en el nombre de Jesús, fuera de aquí, de una, hay que echarlo, entonces, hermano, pues, envío para el abismo, para el abismo, incluso, usted, pregunte a alguno ahí, o vea usted, los varios vídeos de mi liberación, en donde, donde dice, le pregunto, bueno, ya sabes, no tienes derecho legal estar aquí ya, tu trabajo en esta persona se acabó, ya tienes que irte, si, ya tengo que ir, ya me tengo que ir, me dijo uno ahí, no me queda otra, me tengo que ir, incluso, a una americana, a una americana, en inglés, me dijo, me tengo que ir, le dije, ay, y cuando te vas a ir, para mi lugar, para mi casa, para el infierno, para el abismo, bueno pues, recoges tus cosas aquí, tú lo has dicho, recoges tus cosas aquí, pam, pam, y arranca en el nombre de Jesús, sencillo, quizás esa aclaración, porque, a veces entran, error, por eso este ministerio, este ministerio, está formando, o digamos, se está formando, este ministerio, Cristo, a través de este ministerio, está formando, una nueva generación, de cristianos, está formando, una nueva generación, de predicadores, de pastores, de líderes, una nueva generación, usando el poder de él, y eso es lo que quiere él, y usted es, parte de ese plan, una nueva generación, sigamos aquí por favor, por los contrazaques, cuando usted lo hace, cuando lo hago yo, bueno, yo creo que siempre lo hago, siempre lo hago, no es que usted, siempre, pero siempre, ya es por tu nombre, lo hago, no le cuesta nada, cuando siento algo, cualquier cosa ahí, o sin sentir, los cancelo, yo no como el cuento, no espero que me ataquen muchos demonios, yo cancelo las obras, que las trans han enviado, en el nombre de Jesús, todos los cancelo, todos los que han cancelado, hacen el nombre de Jesús, y todos los demonios, los hechos fuera, inmediatamente, en el nombre de Jesús, eso es lo que usted debe hacer siempre, siempre, en la mañana, cuando se levanta, lo puede decir verbalmente, o también acá, como quiera, preferiblemente, dígalo verbalmente, separa usted, o costado, usted dígalo, nombre de Jesús, tan 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 tan, a medida que usted se mete más, en esta liberación, bueno, usted va a capacitar más, pero también debe aprender, y debe aplicar eso, una aplicación es, destruir todo eso, en el nombre de Jesús, y el caso del demonio de ahí, ese es, esa es la forma, en que yo lo uso, así es, entonces usted, el nombre de Jesús, ahora, ahora, hay unos ataques, que me ha dividido, por la presa propia, cuando estoy durmiendo, no estoy durmiendo, a veces, es tan fuerte el ataque, tú tienes que usar, otras armas, por supuesto, en el nombre de Jesús, la arma, de la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, yo tengo cantidad de pesadillas, hasta con un satanás hermano, satanás, en donde yo, una vida, que lo tomo vivamente, una vida que yo iba, estaba como una caverna, satanás estaba al fondo, y al lado del demonio, y se ríen, y yo, y los demonios, el que me tocaba, y decía, fuera, el nombre de Jesús, fuera, y los demonios, nada, fuera está, no tiene que tocar, no tiene que tocar, y cada vez, me acercaba más, donde estaba el trono, satanás, y yo lo hicimos así, pero como yo mencioné, la sangre de Jesús, hubo una explosión hermano, todo se integró enseguida, cuando mencioné, la sangre de Jesús, es una arma tremenda, la sangre de Jesús, de Nazaret, la palabra tirada, la lanzada, y eso lo he vivido a veces, cuando tuve los ataques esos, de más fuertes, que me dejaron, como de otras veces, me dejaron así, me dejaron todo, me dejaron todo así, me dejaban todo, como real, así, yo tenía la calma, no me desesperé, y empiezo a usar, la sangre de Jesús, sabía que estaba bien, por mi cantidad de amor, que me estaban atacando, pero yo empecé a usar, en el sueño, mentalmente, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, es santa, es amor, Jesús tú me liberó, la sangre de Jesús, es poderosa, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, y fue todo, fue esa opresión, que estaba yo sintiendo, esa opresión, tremenda, tremendísima, se fue, se fue, quedó todo en paz, la sangre de Jesús, la sangre poderosa, de Jesucristo, la sangre de Jesús, te menciono, la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesús, es amor llena de paz, la sangre de Jesús, poderosa, la sangre, gracias por tu sangre, o sea, derraman la cruz del caballo, la sangre, usted piensa a mencionar, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, ve la diferencia, hermano, esto que estoy diciendo, ustedes, es poderoso, y usenla hermanos míos, úsenla, no tengan miedo de Satanás, úsenla, úsenla, la sangre de Jesucristo, el nombre de Jesús, otra arma que uso mucho, es la obra completa, que hizo Jesús, en la cruz del caballo, al mencionar, la obra completa, que hizo Jesús, en la cruz del caballo, que Jesús fue crucificado, eso también hace, que el enemigo, el enemigo, desaparezca hermano, que el enemigo, se ataque, afloje, y se va, se va yendo, el nombre de Jesús, la cruz del caballo, la sangre de Jesús, la obra que hizo Jesús, en la cruz del caballo, eso es fundamental, fundamental, cuando ustedes mencionen, cuando ustedes vayan a decir, vayan a expulsar al demonio, lo que sea, en el nombre de Jesús, recuerden, porque recuerden, es en el nombre de Jesús, hay gente, ustedes no cuentan ese error, ¿ok? hay gente, diciendo, en el nombre de Cristo, 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 en el nombre del Señor, si, incluso sabemos, que es el mismo Jesucristo, pero, hay una diferencia, espiritual, hay una diferencia, tremenda, hay gente que dice, en el nombre de Dios, no, hay una tremenda diferencia, cuando usted dice, en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo, ¿ok? en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo, yo siempre digo, en el nombre de Jesús, a veces digo, Jesús o Jesucristo, pero no digo, en el nombre de Cristo, sabemos que es el Mesías, el mismo, pero no, el nombre de Jesús, es la clave, es la clave, y es la que usted, debe usar, úsela, en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús, te ato, en el nombre de Jesús, te expulso, en el nombre de Jesús, Cristo te ato, tu demonio aquí, fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, apóyese en el nombre de Jesús, es como si entrar, en el nombre de Jesús, es como si entrar, literalmente, en el nombre de Jesús, lo sacara, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, es como si el nombre de Jesús, se lo llevara, se lo llevara, y es como funciona, ahora bien, hay un ingrediente, en todo esto, un ingrediente muy fundamental que es la fe que es la fe, usted debe creerlo, debe creerlo, usted por fe y la fe viene por oír, oír la palabra de Dios usted debe tomar como es palabra, como es Biblia, lees la Biblia, leasen muy bien leasen bastante romanos leas consejos, lean romanos lean gálatas estudien gálatas, romanos toda la Biblia, por supuesto los angelios lees estudien necesitamos que la fe usted aumente para crear usted la obra que hizo Jesús, lo que es usted ahora, usted no es una usted es un ministro, usted es un sacerdote del Señor, usted es una usted es una persona que el padre usted lo ve justo es santo porque el padre usted lo ve como si fuera su hijo Jesucristo porque Jesús a usted y a mí nos quitó los pecados nos quitó toda esa maldición todo eso es Jesucristo que el padre no lo ve justo ok, entonces y y en romanos está el problema de pecados todo, todo, o sea es importante que usted se agarre de la obra completa con práctica que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario entonces lea, estudie dediquele el tiempo para estudiar para dediquele el tiempo porque eso es base mucha base muy buena base buena base la base es la base incluso la base del cristianismo la base de una de un cristiano estudie la palabra y más usted ahora que va a estar en liberación o que está en liberación es cuando más se debe agarrar de la palabra porque cuando usted lanza la palabra usted no va a lanzarla vacía es que en nombre de eso usted va a ir no, porque ya se va sin poder sin nada espiritual usted va a lanzarla porque porque está ahí en el espíritu usted va a lanzarla con toda una fe tremenda que los demonios la reconocen si conocen cuando hay fe cuando hay fe porque el mundo espiritual se maneja así entonces usted va a lanzar la palabra con fe es que la sangre de Jesucristo Jesús me tomó en el pecado así que tiene que ir de ahí no tiene ningún poder no tiene ningún derecho legal ninguna actividad sobre mí antes sí la tenía pero ya no cuando usted piensa mencionar la palabra la palabra la palabra la sangre de Jesús el nombre de Jesús la obra que hizo el suelo de Calvario tremendo diferencia que hay eso es todo no es un misterio es todo y acostúbrese siempre al de mencionar siempre el nombre de Jesús ¿por qué lo digo? ahora lo que estoy haciendo aquí hermanos es el Señor me está guiando a decir todos ustedes es un honor para mí sería el Señor en toda esta área para todos esto es para ustedes porque hay gente diciendo y está bien pero no tiene mucho efecto efecto Dios que Dios Dios sí estamos que Dios el Padre es todo poderoso bien pero usted no suele más bien en el nombre de Jesús porque el Padre dice a él te glorifican glorifican a Jesucristo incluso 24 ancianos se postraron por una toanta de Jesucristo porque el Padre la Trinidad no hay ningún celo ahí si adoramos a Jesucristo estamos bien si adoramos al Padre en el nombre de Jesús está bien entonces una otra forma pero yo le aconsejo como yo lo hago bueno el centro a mí es Cristo Jesucristo me enfoco en Jesucristo porque si la adora a Jesucristo es como se adora al Padre porque se la adora en el Padre del Padre cuando usted usted podría hasta hasta los países no los ateos o hasta los países que no creen de Cristo en Jesucristo y usted habla de Dios y está todo bien usted como presidente de Estados Unidos o cualquier parte usted puede voy a hablar de Dios y está bien cuando el musulmante habla de Dios no hay problema de Dios porque yo me dice que Dios es alay y lo confundo no, digo Dios alay no sé qué aunque es falso pero tú puedes ir al medio ambiente hablar de Dios y está bien usted alguien habla a usted de Dios y está bien hay gente que no está bien no es pero cuando usted habla de Jesús luz cuando usted menciona el nombre de Jesús ahí sí hay problemas ahí sí hay ahí sí hay controversia ahí sí lo han enseñado a un lado antes no es tremendo hermano tremendo por eso el presidente de Estados Unidos fue por allá y habló de Dios sí porque Dios que tal tal está todo bien ahí después pero no dice no que es en Jesucristo ahí sí se hubieran ahí se meten un problema esta es la aclaración esa es el presidente de Estados Unidos no el presente actual ok presente actual habla de Cristo hasta más que muchos cristianos sino en la anterior en la anterior en la anterior no fue allá y no Dios tranquilo no pasó nada pero voy a mencionar el nombre de Jesús la cosa la cosa es diferente al respecto de esto mire de esto cuando yo escucho a hermanos en Cristo hablando hablando y bueno muchos hablan que no hablan nada de Dios pero porque hay muchos que no hablan de Dios pero cuando están hablando de de Dios y están hablando únicamente hablan a veces mencionan el nombre de Dios pero nunca mencionan el nombre de Jesús a mí me dicen me tienen mucho preocupado cuando no hablan de 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 Jesucristo ya o incluso predicas predicas pastores cuando están tremenda predica tremenda predica buena predica mensaje bueno pero no mencionan para nada el el nombre de Jesús ni a Jesucristo no lo mencionan eso me tiene un poquito wow tremendo porque es que pierde como el efecto que debes tener ya porque todo todo gira todo gira a de la Biblia todo todo gira todo giramos todos en Jesucristo ya y cuando no a veces me importa un poquito hasta ya pero pero así pasa así pasa espero que todos ustedes mencionan el nombre de Jesús aparen pendientes y sean cristo céntrico siempre en Jesucristo en Jesús en Jesús que es la clave ok incluso a mí un demonio cuando empezó la liberación me dice que crees conmigo Jesús y tus ángeles me dijo así que crees conmigo Jesús y tus ángeles tremendo me dijo a mí Jesús ellos ven lo que está en uno ellos ven porque ven lo espiritual ok yo no que sea de Jesucristo pero somos embajadores de Cristo dice la palabra de Jesucristo somos embajadores y ellos ellos ven ven a quien representa a uno ven al Señor entonces Cristo es la clave ok sigamos con esta enseñanza por favor esta enseñanza es clave la traje yo la traje acá porque hermano hay mucha es mucha esto del Espíritu Santo de Dios hablando ya hay muchas cosas que no se pueden dejar pasar por alto si yo trato de hacer la misma conferencia nosotros no me sale igual ya pase diferente entonces mejor tomo esto aquí y la paso sí y de paso yo aquí estoy ya apoyo lo que digo yo ahí lo apoyo acá también lo reafirmo y doy esta cosas más cosas ahí que ya la experiencia lo digo aquí porque eso es bueno para todos ustedes lo voy diciendo cosas nuevas sigamos aquí por favor porque el mundo espiritual el mundo espiritual saben y comenzó el nombre de Jesús hermanos espiritualmente hay una lucha hay una derrota tremenda porque ellos saben que Jesús los humilló a ellos los humilló a ellos públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del caballo el principado bueno Satanás todos fueron derrotados en la cruz por Jesucristo el Señor entonces como usted menciona el nombre de Jesús aunque sea usted evangelizando aunque sea porque hay mucha gente que van a evangelizar pues no mencionan el nombre de Jesús dicen hay que buscarle a Dios hay que buscar a Dios sí pero están diciendo una forma Dios mío tienes que buscar a Dios buscar a Dios yo estoy con Dios yo estoy con Dios pero díganle a usted tienes que buscar de Jesucristo hay la cosa de diferencia tienes que buscar de Jesucristo tienes que aprender de Jesucristo tienes que leer su palabra tienes que ya conocer a Jesús a Jesús de Nazaret que hay el problema entonces te van a decir otro evangélico te van a decir no sé qué no sé qué te van a dar el cuento ahí antes te van a decir de Dios entonces te van a decir ah sí Dios sí Dios ah yo estoy conmigo yo estoy conmigo bueno dígale dile Jesucristo aquí hay una una pequeña recomendación ahí mucha gente no menciona no habla de de Jesucristo porque sabe o cree que va a incomodar a esa persona o cualquier que usted habla de Cristo Jesús esa persona se va otra vez si no algo malo lo que sea usted va a decir el nombre tal a regañar a soltarlo y habla de Jesucristo entonces usted no se atreve a decirle porque la persona es que se ofende lo que sea pero sabes que mi hermano yo prefiero que esa persona se ofenda a que Cristo se ofende se ofenda conmigo por no por no mencionar a esa persona eso prefiero que a lo mejor con Cristo con Dios porque todos vamos a rendir cuenta prefiero rendir prefiero que hay bien con él que Jesús esté contento y que esta persona esté triste o amarga lo que sea o rayosa lo que sea prefiero eso prefiero mi hermano por eso siempre somos atarayas hay que decir la verdad a la gente ok de que va a haber rechazo bueno y que va a esperar que este mundo lo va a aceptar a mi mujer a mi mujer eso le pasó sigamos aquí hermano son digamos son cosas que yo estoy dando a ustedes hermano que yo los uso yo sé que mucho que usted los usa y la vida lo dice ustedes no tengan ningún termo de nada usted tome conciencia de lo que usted es en Jesucristo de lo que yo soy en Jesucristo y usted va a tener una vida bastante diferente diferente mantén siempre alerta oración los contrataques van a continuar siempre hasta cuando hasta que Jesucristo venga a buscar a nosotros o partamos de la tierra porque siempre van a los ataques y ustedes siempre van a tener siempre en oración no baja no baja de guardia mucha gente porque son liberadas lo que hacen ellas tranquilamente bajan la guardia no oran no se congregan a esas cosas ya bajan el ritmo deben continuar es cuando más deben continuar porque usted le van a enviar ataques le van a querer hacer que uno está cajando el pecado que usted estaba metido por la enfermedad que han tenido antes que tiene usted van a querer ellos hacerlo pero usted debe seguir esto en les voy a en la próxima les voy a mencionar pronto cómo mantener la liberación ok esto es parte de cómo mantener la liberación pero a mí más enfocado es cómo contraatacar cómo distribuir todas esas cosas esos contraataques esto pero la próxima vamos a mencionar es cómo mantener la liberación que es muy importante bueno esa clase de cómo mantener la liberación hace fue una parte del del de este nivel avanzado así que ahí está para que usted lo vea sé que no no lo ha visto todavía no lo ha visto y también están los libros recuerda que toda esta información está en los libros en los libros que ya están en este ministro que ya están de esta escuela de esta escuela muy importante esto muy claro que vamos a entrar vamos a hoy me he extendido bastante pero es importante esto es un pero necesario es necesario y esto es urgente que lo dirá yo ustedes hoy urgente urgente porque he escuchado de varios de ustedes que han sido atacados ya entonces de parte de Dios vi que era urgente explicarles esto hoy lógicamente vamos a seguir después con los temas de los de las puertas demoníacas que es muy extenso y muchas cosas muchas cosas comenzando comenzando le voy a colocar le voy a colocar me toca colocarlo a ustedes un poquito aquí lo de la lo de los libros porque para mí es muy importante para el reino de Dios pero no es exacto lógicamente vamos a seguir después con los temas de las puertas demoníacas Bolivia liberación es mejor que conozcan a Cristo y no sé qué tremenda le van a usar aquí me salí vamos y yo sé que en el nombre de Jesús los va a usar solo que ustedes déjense usar porque ya hay muchos que están ahí que están usando a Dios como el pastor Jaime el pastor Jaime es un gran ejemplo ya hay muchos que están usando allá el Señor de la liberación personas que no sabían nada de liberación y empezaron con este ministerio y se han capacitado pero que saben que yo con mucho gusto yo no estoy yo no soy egoísta de decir que esto lo sé yo que yo no, no, no un libro que tiene un libro que tiene mucha información que se puso ahí y no va a alcanzar a decir aquí en los en estas conferencias y además en la guía en la guía vamos ahora vamos a oye como digo les repito les insisto en los libros porque los libros es guía es una guía es una guía para para esto y como usted como está va a estar en liberación está en liberación de esa herramienta adquirir libros sobre liberación y estas herramientas son fundamentales son claves porque ahí hay no solamente habla de liberación si no explico es el cómo destruir cómo aceptar el demonio cómo ser libre de todo cómo limpiar su casa cómo todo o sea explica cómo los pasos de cómo hacer eso ok incluso esos pasos que están ahí yo los aplico los aplico y sigo aplicando incluso hasta en los pasos como yo hace cuatro y medio empecé a full time todo el tiempo completo en esto ahí están tantos esos pasos ahí o la renuncia formulario todo están ahí todo todo ahí así que aparte de que le cuesta eso me está fuertemente en Bolivia hermanos hermanos por favor si ustedes van a Jesucristo si usted la muerte de Jesús está en ustedes hagan esto hermanos déjense usar por Jesucristo meten su palabra porque el Señor quiere usar a todos ustedes hermanos yo tengo una seguridad seguridad que todo lo que está viendo estos videos y todo lo que están conectados todos los sábados Dios a ustedes los quiere usar hermanos Dios a ustedes los quiere usar eso no se va a terminar Roger es usarlo usarlo y yo sé que ya hay muchos que están ahí que están usando los dios como el pastor Jaime el pastor Jaime es un gran ejemplo ya hay muchos que están usando usando allá el Señor de la liberación personas que no sabían nada de liberación y empezaron con este ministerio y se han capacitado pero que saben que yo con mucho gusto yo no soy egoísta de decir que todo sé yo que yo la liberación es mejor que conozcan a Cristo y no sé qué Jesucristo todos por la sangre luego ese secreto tremendo ese es el secreto hermano cuando los mitos son de Jesucristo y te dando frutos ese es el secreto wow bueno mi hermano queridos gloria adiós por esta que hace esta información vital importante mi hermano espero que usted la haya disfrutado y le recomiendo que por favor véala de nuevo repita todas estas clases es muy importante mi hermano es muy importante ok y adquiera todos los libros adquiera todos los libros recuerda que hay más de 20 libros que conforman todo esta clase esta escuela de liberación necesitamos que ustedes armense armense armen así que vamos gloria a Dios por esta clase y Cristo libera santos pregonar libertad a todo el mundo ustedes son a los cautivos ustedes son los que van a liberar a esa gente mi hermano monten en escuela crean en todo ya están en nivel avanzado así que hermano listo para liberar en el nombre poderoso de Jesucristo al cual se merece la honra la gloria siempre por los siglos de los siglos amén amén verdad tú nos vemos en la próxima clase les salvo su hermano amigo Roger Muñoz director de este ministerio bendito ministerio de liberación Cristo libera internacional nos vemos en la próxima clase bye